Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alba sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo lo que yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y de puerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Yo muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra Adiós, rosa